En fechas recientes, en México se presentó una iniciativa del famoso llamado matrimonio igualitario por parte del presidente Enrique Peña Nieto. La Iglesia es muy clara en su posición, en su postura. Por otro lado, organizaciones, yo diría, laicas, católicas, cristianas, de todo, en términos de la sociedad civil, han salido a conformar distintos, principalmente el caso de un frente nacional por la familia en defensa de... Hace unos días, la conferencia del Episcopado emitió un documento de respaldo. ¿Cuál es el sentimiento actualmente de la Iglesia en México sobre este tema, que en los próximos días será, sin lugar a dudas, tomado y será mediáticamente el tema de la Agenda Nacional? Bueno, desde el 17 de mayo que el presidente Enrique Peña Nieto lanzó el paquete de iniciativas, sobre matrimonio igualitario, que abarca distintos tópicos, la Iglesia Católica, desde la SEM, lanzó al día siguiente, a la mañana siguiente, sus comunicados oficiales, una semana después, la Convención Episcopal de Familia lanzó su comunicado, y distintos obispos también han publicado su parecer, su parecer, siempre en sintonía y siempre un pensamiento único, ¿verdad?, de la Iglesia Católica Mexicana, todos los obispos bajo el mismo sentir, bajo el mismo pensar. Y hemos también dicho que, bueno, los laicos tienen, obviamente, como mexicanos, 100% tienen el derecho, como todo ciudadano en este país, a expresar su voz, a expresar con sus palabras, con sus gestos, lo que sienten y piensan. La Iglesia Católica acompaña, la Iglesia Católica habla, tiene su voz y la muestra, y también acompaña, por supuesto, especialmente a los grupos laicales católicos, que expresan su voz fuertemente para manifestar su fe y su pensar respecto al matrimonio entre el hombre y la mujer, ¿sí? Nosotros no estamos en contra de las personas, hombres y mujeres con tendencias homosexuales, no tenemos nada contra ellos, son hijos de Dios, hijos de la Iglesia, merecen nuestro cariño, respeto, acogida, acompañamiento, discernimiento, integración, todo eso. Y tanto que la Iglesia respeta el marco, los marcos jurídicos, ya existen desde hace 10 años, 5 figuras jurídicas en nuestro país, que amparan, defienden las uniones homosexuales, bajo distintos nombres. O sea, la Iglesia lo que defiende es que no se les llame matrimonios, ¿sí? Existen estas figuras y pueden existir más y mejores figuras que defiendan y amparen estas situaciones de hecho. Pero pedimos que no se quite, que no se cambie en la Constitución este concepto de matrimonio entre hombre y mujer, que es la base de lo que la Iglesia Católica cree y defiende en cuanto a familia, en cuanto a valores trascendentales humanos, en todos los órdenes y sentidos. Entonces, simplemente la Iglesia expresa su respaldo a este movimiento que quiere manifestar responsablemente su sentir y su pensar respecto al matrimonio compuesto por hombre y mujer, al matrimonio natural, hombre y mujer. No pretendemos agraviar a nadie, simplemente ejercer nuestra libertad de expresión.